Yo soy médico, vengo de la salud, fui ministro de salud de la provincia, un secretario de salud, y sin lugar a dudas que hoy es un día trascendental para lo que buscamos siempre como provincia, que es seguir siendo una provincia sana, una provincia de cuidado, de protección, pero de protección a la vida, a la vida. Sí, al vivir, a la persona. Podemos hablar técnicamente toda la mañana, porque si de algo conozco es justamente de los controles, de cómo se controlan muchas enfermedades. Y acá hablamos de muchas enfermedades, más allá de que uno pueda controlar las enfermedades con las vacunas, por ejemplo, que son hechas de organismos atenuados. ¿No es cierto? Las vacunas son organismos atenuados. ¿Sí? Lo transfiero a lo que es el cuidado y la protección de nuestros cultivos, en un control biológico. Es a lo que el mundo va hoy. Esto es lo que nos exige nuestra sociedad, pero no sólo en misiones, en todos los lugares del mundo. Nosotros tenemos el privilegio, pero también por decisión política, por mucho esfuerzo del pueblo misionero, de tener la fuente de biodiversidad más grande de nuestra región, la más grande. Y eso cuesta mucho mantenerlo. Porque si hay algo que no te reconocen, es el cuidado del arbolito, es el cuidado de la fuente que nos da el oxígeno, que nos da la vida. Hoy vale más un metro de cultivo de granos, o dos, o una hectárea, donde se utilizan agroquímicos, que cuidar una hectárea de selva misionera. Créanme que si nos pagarían por cuidar nuestra biodiversidad, y nuestro monte, y nuestra naturaleza, seríamos sin duda la provincia más rica del planeta. No tengo ninguna duda. Por eso, estamos en este lugar, que tuve la oportunidad de visitarlo el día que se inauguró, donde nadie entendía para qué servía. Es así, ingeniero. Y con una visión estratégica, el conductor de nuestro espacio político, y el amigo gobernador en ese tiempo, el ingeniero Rovira, puso a disposición de la humanidad, no sólo de los misioneros, no sólo de los argentinos, de todos los que quieran venir a ayudarnos, acompañarnos, y también a aprender de cómo se cuida la naturaleza, cómo se cuida el medio ambiente, cómo se protege nuestra economía desde la agricultura, familiar. Y digo esto, porque Misiones tiene una particularidad. Acá son, de acá hasta la mitad, más de la mitad de la provincia, son productores minifundistas, pequeños productores. Productores de tabaco, pequeños. Productores de la granja, pequeños. Productores de leche, pequeños. De eso está hecha la economía, gran parte de la economía de nuestra provincia. Y en ese sentido, uno que muchas veces es ignorante con los números, porque uno es ignorante con los números, los va aprendiendo. Yo miraba el video y leía lo que me había pasado en estos días en ingeniero sobre el gasto barra inversión en productos agroquímicos que genera la provincia. Digo la provincia, no el gobierno, todos los que compran. Hay gente que... los privados que compran, por ejemplo. Y lo traducía a lo que dentro de todo mi cerebro puede procesar. Y decía, ¡fuá! En un año de agroquímicos en nuestra provincia, construiríamos 10 hospitales Madariaga. El hospital Madariaga es el hospital de alta complejidad más grande del norte de la Argentina. 10 Madariaga. Imagínense ustedes, por año, 10. Y 60, 70 escuelas. Grandes. Como nos gusta decir a los misioneros, grandes mismos. Eso es la traducción hacia las cuestiones económicas y financieras que nosotros podemos hacer hoy en lo que podíamos ver. Pero como les dije, la importancia mayor radica en el cuidado de la salud del ser humano y en la salud de la vida, de las plantas, de nuestra biodiversidad, de nuestro ecosistema. No tengo ninguna duda, ninguna duda de que vamos a llegar pronto a esa producción de 15 mil, ¿no es cierto? 15 toneladas. Sí, sí, 15 toneladas. Pero me animo a decir que tenemos que duplicarla y triplicarla, lógico. Me animo a decir que esta es la línea que encontramos nosotros los misioneros con este proyecto misionerista. Esto es nuestro. El cascarudo ese es nuestro. El honguito ese es nuestro, de nuestra chacra. Es bien misionero, pero bien misionero. No hay otro lado. Por eso con con mucho énfasis digo que vamos por el camino correcto en este gobierno misionerista que busca justamente fortalecer lo nuestro. Nuestra biodiversidad, nuestra ecología. sin perder de vista nuestra producción, nuestro crecimiento y desarrollo. Ustedes saben que este tipo de control biológico nosotros lo estamos buscando hacer también con el tema del dengue, el control biológico de la EDES. Ya está, eso es algo que es muy importante porque nos evita tener residivas constantes como todos los años de una enfermedad vectorial. Digo, dingo de enga y viene chiquinguña y todas las zicas y todas las enfermedades vectoriales. Este control biológico es importante también porque no requiere de ciclos. No hay ciclos. No es que vos tenés que fumigar cada tanto. Una vez que tenés establecido el control biológico, es monitoreo y control, nada más. y eso tiene que ver también muchísimo con el ahorro que podemos hacer a nuestros productores. Por eso vengo a comprometerme en esta política de estado del cuidado en la naturaleza, pero a su vez de seguir aportando inteligencia, tecnología y conocimiento a todos los especialistas porque son así, son especialistas que trabajan en este lugar para que Dios los ilumine y nosotros les demos las herramientas necesarias para seguir produciendo esto que tiene que ver con la vida. Tiene que ver con la vida. Miles y miles de misioneros hoy celebran este enorme paso que damos como gobierno provincial pero como sociedad en este compromiso una vez más con nuestras políticas de estado. Esto que hoy inauguramos es el esfuerzo compartido de toda la gente del vivero, del laboratorio, de la administración. Agradecer la presencia de los amigos ministros, del colegio de ingenieros, del instituto Saavedra, a las productoras con quienes creo hoy Misiones comparte una nueva visión y biofábrica pasa a ser un actor fundamental para las políticas agrícolas en las cuales confiamos en que nuestro vicegobernador podrá darle continuidad. Nosotros nos planteamos el desafío de hacer una misiones tomamos mejor dicho el desafío planteado por el vicegobernador de hacer una misiones más sana. Vamos a estar inaugurando hoy un laboratorio que va a posibilitar disponer de insumos biológicos, de fertilizantes, de insecticidas, de fungicidas, pero a base de otros organismos vivos, es decir, que son inocuos para la producción, que son sanos para la alimentación. A todas las productoras, sobre todo a las productoras que además de ser productoras son madres, queremos compartir ese desafío para que también se sumen a nuestra propuesta de producir más sano porque tenemos la posibilidad de que en un futuro no muy lejano podamos por lo menos disminuir el uso de los químicos y disminuir el impacto que generan tanto en el suelo, en el agua y en las personas. para nosotros hoy es una puerta que se abre hacia un nuevo hacia este nuevo futuro en el cual Misiones es señero en el país. Señero porque está al alcance de la mano poder certificar producciones más orgánicas aunque sea inicialmente con protocolos de buenas prácticas en las cuales el consumidor esté sabiendo que el producto que compra ya no tiene la misma carga química que antes. y también señeros porque a esta altura donde nosotros estamos inaugurando un laboratorio ya tenemos también pedidos concretos de transferir la tecnología a otras provincias. Esto para nosotros es un nuevo hito pero también es importante destacar la innovación de la cual estamos hablando. Desde el punto de vista de la infraestructura no es más que una re-funcionalización de nuestro laboratorio que al ir incorporándole tecnologías ha quedado muy productivo y entonces han quedado áreas que se podían utilizar en otro sentido. Desde el punto de vista de los microorganismos en particular y esta es una distinción muy importante son organismos microorganismos nativos son hongos bacterias hasta microinsectos colectados de los parques provinciales de las chacras de los productores donde tienen los mismos problemas solo que a una escala menor está la presencia del controlador biológico pero es tan grande el uso de los químicos que ha sido disminuido con lo cual no puede cumplir su rol. Esto que decíamos de una capacidad productiva de 15 toneladas anuales implica una capacidad de manejo de unas 15.000 hectáreas. Eso es la base de una horticultura orgánica es la base de una producción tabacalera también más sustentable de una actividad citrícola más sustentable con lo cual nos pone en carrera con una distinción no tenemos que importar ninguna cepa traer de otro lado ningún organismo biológico que impacte el ambiente este está no solo que es nativo sino que implica el concepto de que está preparado para vivir en nuestro ambiente y por supuesto el último concepto que tiene que ver con que misiones se pasa a ahorrar pasa a ahorrarse una buena cantidad de pesos que los vamos a poder producir y gastar en el propio misiones así que si esto no es agregación de valor no sé de qué estamos hablando ponemos a disposición esta herramienta es para ponerla tomarla como una política de estado para el sector agrícola los químicos pueden ser sin tener que ser prohibidos pueden ser castigados con aranceles diferenciados hay herramientas alternativas para poder usarlo muchas gracias por acompañar este nuevo hito de biofábrica y quedamos por supuesto a disposición después para visitas de las que siempre hacemos para nosotros hoy estamos también doctor abriendo dos ciclos de capacitación para socializar esta tecnología yo decía una de las barreras más importantes que nosotros encontramos en el conocimiento de la biotecnología es el desconocimiento en las currículas en la formación docente en la formación profesional yo soy graduado del 96 y no di biotecnología al año siguiente se instaló el laboratorio y bueno ya las camadas más jóvenes tuvieron la suerte de acceder pero hay una gran cantidad de profesionales y técnicos que no conocen de estos temas y es muy importante actualizarse formarse en estas tecnologías para poder asesorar correctamente a los productores y a las productoras este concepto a quien agradezco particularmente al Instituto Saavedra que nos acompaña con esa capacitación están participando hoy compañeros amigos colegas del INTA del CEDEBA de Formosa de instituciones del Ministerio de Agricultura de Corrientes de misiones de varias organizaciones de todos nuestros organismos públicos vinculados al sector agrícola porque es un compromiso que tomamos el hecho de capacitar también al organismo público para saber de qué se trata para saber que hay alternativas y para poder trabajar juntos luego en la extensión con las productoras y productores para la la migra Gracias.